muchas son las historias que conocemos de generación en generación partiendo así la tradición oral y hoy te presentamos en ojo a la crónica bienvenidos al canal no te olvides suscribirte activar la campana para más vídeos y hoy te presentamos en esta historia la deidad mesoamericana de tlaloc tlaloc es una deidad del agua celeste mesoamericana la derivación de su nombre considerada el responsable de la estación lluviosa y hacían ceremonias para honrarlo en el primer mes del año es conocido como el dios del rayo de la lluvia y los terremotos para los aztecas el dios era el rey de los fenómenos atmosféricos y espíritus de las montañas así que su poder era digno de grandes honores y sacrificio tanto de animales como de seres humanos pues la comunidad dependía del buen desempeño de estos para la prosperidad de la agricultura además se cuenta que tlaloc es el esposo de la diosa a quien se reconoce como una deidad del agua y del amor la belleza y las aguas de ríos lagos tormentas mares protectora de los navegantes y patrona de la bautismo tala muchos hijos también tuvieron a quienes se le llamaba la locas que son las nubes del cielo tala loc el agua mejor dicho simbolizaba para los antiguos mexicanos el fundamento de la vida no sólo fue un elemento de esencial para el desarrollo de las sociedades precolombinas sino que al ser considerado la base de la supervivencia humana ocupó un lugar central en sus ceremonias y ritos este líquido vital era considerado curativo por ello los baños de vapor con piedras calientes y plantas medicinales eran las que más apropiadas y plantas medicinales llamados temas carly casa de vapor eran espacios destinados a la purificación del cuerpo de cada individuo se creía que gracias a la acción del agua en este contexto ritual era posible renacer es así como lo conocen esta deidad también formó parte de lo que escribieron muchos en tradición tratando de buscarle el sentido explicando el significado del agua y de los dioses acuático en relación a las fiestas rituales del calendario esta deidad también es conocida como una de las deidades dios de la lluvia de las cerros del agua y de la fertilidad este también era producto o mejor dicho encargado de los fenómenos meteorológicos como los relámpagos los truenos el granizo o las tormentas y frecuentemente se le aseciaba a las cuevas xiao gui xiao gui señaló que este dios la lox era considerado habitante del paraíso terrenal y el responsable de dar a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida este más que todo hacía que entonces era responsable de la lluvia donde se hacía la germinación de las semillas y con ello la abundancia de alimentos para la sobrevivencia de los humanos así que era una figura importante y es así como le realizaban le hacían rituales pertinentes para mantener su favor principalmente en momentos de sequía o de inundaciones exageradas las tierras de los cultivos y en las ciudades entonces como podemos ver el culto de ambos dioses acuáticos la lox y chalut era sumamente importante en la comos visión de los pueblos porque de él dependía la suerte de todas las actividades agrícolas y es así como existen rituales relacionados con estas figuras en muchos pueblos indígenas pues este líquido depende la vida que la vida siga floreciendo una y otra vez este tlaloc también tiene como significado mesoamericano su culto se extendió por gran parte de los territorios de centroamérica fue entonces tomado por los aztecas nómadas y de un día a otro lo extendieron a diversas regiones también es considerado o compuesto por sus representaciones la residencia tlaloc era múltiple debido a las posibilidades de división que lo conformaban dios del agua dos del líquido dios sólido dios de los lagos y los ríos era una especie de representante de alta gama de ahí venía la vida de ahí florecía todo lo que eran los alimentos agrícolas de ahí permanecía también la vida de los animales entonces es el punto más alto que supera incluso a otras deidades patrono de la ecología patrono de los templos sagrados era incluso un altar para muchos mexicanos se le atribuía un lugar conocido como el paraíso talot y tlalocán y está situado en la región oriental del universo en este lugar el agua es beneficiosa y necesaria para la vida en la tierra las personas que morían o ahogadas o por hidropecia iban a morar a este paraíso también era cogido los enfermos de lepra es así como se le conoce como el dador de vida este tralocán también era enteramente feliz conociendo su descripción gracias a los escritos hechos por los diversos monjes y personajes antiguos y y y y y y y y